¡Suscríbete al canal! El pase es perfecto, al pie, a media altura, pero ¿cómo la bajó? Y después la definición con un segundo pique, bien con el pie abierto ante la... ...que todo puede ser, y de cabeza la cruza cuando yo le pedí, aunque que le pegara, aunque me dirá para qué te traje, relator, si el centro era lo mejor. Ibera de cabeza, la clava, cruzándose el ábaro verde, que quedó impávido. Uno a uno empató el León, y faltan muchos goles más, acuérdense. ¡Qué cabezazo espléndido, pero otra vez River con inconveniente para disminuir los espacios! Estudiantes 2, Carrillo de penal, River 1 por ahora. Remate duro, seco, cruzado como vemos, con firmeza. Estudiantes ya hizo los dos goles que necesitaba, por lo menos para equiparar la serie. Es el tercer gol de Guido Carrillo en esta total ciudadana. River a los 16 minutos por Mora, empató el partido frente a Estudiantes, 2 a 2, lo hizo Mora. Allí Mora, entre dos futbolistas de Estudiantes, uno con la clara misión de que esa pelota no pase. Mora en el medio, allí, un cabezazo girando su cuello, un desahogo, un desahogo realmente en el partido. River 3, Estudiantes 2, lo hizo Funes de cabeza. Otro gol de pelota parada, y a Estudiantes de la Plata, ni más ni menos, ¿no? El cabezazo, el anticipo ofensivo contra Junque. Con dos goles, Estudiantes pasa directo. Sí, señor. Y el desahogo de Gallardo, eh, con insulto al aire y todo. Primer gol de Funes Mori en esta... Gracias. 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 Gracias por ver el video.